Aunque estos vehículos siguen siendo propiedad de una agencia estatal, desde el primero de agosto los choferes que los manejan ya no son empleados públicos y su relación con la entidad se establece ahora mediante un arrendamiento y contrato previamente firmado entre ambas partes. Ahora los choferes pasaron a ser trabajadores por cuenta propia, de hecho ya son trabajadores por cuenta propia, desde el primero de agosto están ejerciendo esa función con un contrato con la entidad del arrendamiento del vehículo. O sea, el vehículo sigue siendo estatal, pero todas las funciones, todas las actividades, todo lo que hacen los choferes corre a cuenta del chofer, los pagos, los tributos, la consolidación del resto de los programas, sus cuentas. O sea, ya los choferes que se incorporaron al sistema tienen cumplido todos los indicadores que debían y los parámetros para poder acceder a este sistema. De acuerdo con lo establecido en el contrato, el 10% de los ingresos que genera un taxi es para la entidad estatal y el 90% para el chofer, quien a su vez corre a cargo de todos los gastos del vehículo. Este sistema es un carro que es arrendado. Nosotros pagamos una tarifa diaria por el taxi y además se paga combustible, se paga neumático, se paga todo. El combustible es al costo. Nosotros compramos el combustible, aquí en este caso es gasolina regular, a 16.46 el litro y a ellos se les vende igual, a 16.46. No se les cobra ningún interés, igual que las piezas que se les van a vender, las piezas, todo, el aceite, todas las cosas, es al costo. Lo más difícil, el problema de los carros con las piezas, que está bastante, pero bastante difícil. Ahora en México estamos haciendo un mantenimiento, no hay filtro para cambiar, ese es el problema, las piezas, mantener los carros. Las piezas, las gomas, eso es lo más difícil. Según las opiniones de los implicados, el nuevo modelo de gestión contiene importantes ventajas para la dirección de la agencia, pero también para los choferes. 10 centavos de cada peso que ellos ingresen pasa a la entidad, pero 90 centavos pasa a sus honorarios, que es importante, entonces el chofer está más motivado, está más estimulado. No tiene esta contradicción de que tienes que trabajar ocho horas, no puedes trabajar una hora más. Aquí puedes trabajar hasta 12 horas, pueden tener choferas y ayudantes, el chofer ayudante trabaja hasta ocho horas más. Para la población pinera resulta importante conocer que el pago del pasaje será, en todos los casos, en moneda nacional, sobre la base de una tarifa por kilómetros ocupados. Aquí los carros están identificados en dos grupos, están los taxis regulares y están los taxis de servicio especial, que son los taxis que tienen alto confort, aire acondicionado y mejor condiciones. ¿En qué se identifica uno del otro? Bueno, el de taxis especial tiene techo blanco, amarillo con techo blanco, y el taxis regular es amarillo con techo negro. ¿Cobran lo mismo los dos? No, 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 el taxis regular tiene una tarifa de ocho pesos al kilómetro, y el taxis especial la tarifa es de diecinueve pesos al kilómetro. Está claro que el nuevo modelo tiene como propósito incrementar y mejorar la calidad del servicio que prestan a la población. Por tanto, faltaría ahora conocer las opiniones de los pasajeros, algo que puede ser tema para un futuro trabajo de seguimiento. Dagoberto Consuegra, Isla Visión